Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal con el turco Aprende Más. Merhaba arkadaşlar, en este video vamos a platicar sobre en la serie de Herjai, el episodio 4. Sin perder el tiempo amigos, vamos a empezar a nuestro video. El matrimonio construido con el fuego de la venganza, terminó como la había planeado la familia Aslanbey, y Miran dejó Reyhan al día siguiente. Incapaz de soportar este dolor, Reyhan prendió fuego a la cabaña donde vivió su primera noche con Miran. Así se acabó en el tercer episodio. Ahora vamos a ver qué pasó en el cuarto episodio. ¿Qué pasó en el capítulo 4 de Herjai? Las mansiones de Shadolo y Aslanbey están en alerta. La noticia de que Reyhan y Miran se tiraron al río y desaparecieron sacudió a todo Mardín. Ahora todo el mundo se pregunta si Miran y Reyhan están muertos o no. Hazal está buscando a su hija. Hazal, quien nunca quiere aceptar que su hija Reyhan puede estar muerta, está decidida a encontrarla. Lozano Miran, quien saltó al río detrás de Reyhan sin parpadear, logró salvar a Reyhan. Ahora es el momento de encontrar un lugar aislado y seguro donde los dos puedan permanecer juntos. Tratando de ganar tiempo dejando que todos piensan que están muertos. La única preocupación de Miran es proteger a Reyhan. Pero hay algo que no sabe Reyhan. No quiere quedarse en la misma casa ni ver el rostro de Miran. Después de todo, los desesperados. Desastres que ha vivido. Reyhan tomó la decisión de determinar si son dos amantes o dos enemigos. Mientras Reyhan hablaba con Miran, miré a estos ojos y lo vi el cielo en esos ojos. Resultó que fue el infierno que tomaste mi mano y la tiraste. Pensé que eres una montaña, pero colapsaste con el primer viento. Miran le dijo, mi muerte está tan importante para ti. Reyhan dijo que una persona muere una vez. Cuando dijo, ojalá que estuvieras muerto. Taca el arma del bolsillo de Miran y se la da a Reyhan. Y si se enfría tu corazón, él dice, dispárame. Mátame. Vamos. Y Reyhan dispara a Miran en el corazón con un solo golpe. Miran salva a Reyhan a las manos de su abuelo para no le hacer daño y lleva a su casa de su abuela. Y todos se sorprenden cuando trae a Reyhan en la mansión. Así se acabó el 4 episodio de la Herjai, amigos. Espero que les gustaron este video. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!